Hidro Rumipal Es una tienda online que funciona con Mercado Pago Por lo que trabaja con todas las tarjetas Uno en el momento lo puede pagar Ya vendí algunos productos Y está integrada con Mercado Libre también Y ya vendí más que todo en Córdoba Capital Quería vender acá en la zona, pero vendí más en Córdoba Capital Genial Así que bueno, la tienda online La gente va a poder elegir pagar como quiere Con qué tarjeta y como quiere A través de la página También puede escribir mensajes y consultar Por alguna duda Y después el producto tiene envío gratis A toda la zona de Calamuchita Bien Y por ciertas compras mayores Más o menos a 2.000 pesos Ya tiene envío gratis a lo que es Santa Rosa Santa Rosa, perdón, Río Tercero Zonas más alejadas, derrotarán Perfecto O sea, digamos Si a nosotros nos compran 100 litros de cloro Lo que es Santa Rosa, Villa Elique Villa Estreán Granos Eso no hay problema Lo llevamos Bien Pero ya lo que es más lejos Como Río Tercero No hay ya O tiene otro monto Perfecto Con respecto a esto ¿Cómo hace la gente para ingresar? ¿Hay alguna dirección especial? Sí, es muy fácil Porque la página es www.hidrorunipal.com Ese es el dominio Así que Es muy fácil Ponerlo Y ahí Bueno Ahí estamos subiendo de a poquito Los productos Y Así que Qué bueno Lo bueno que tiene Es que bueno Que ahí mismo la gente Tiene muy claro Con las tarjetas Con que O sea Mercado Pago El que sabe O Mercado Libre Trabaja con todas las tarjetas Exactamente Y con todo tipo de pago Pago fácil Transferencia de banco también Bien Por cajero automático Perfecto Así que Los medios de pago Están todos incluidos Bárbaro Y Lo que vas a incluir Son solamente Productos Digamos que tienen que ver Con mantenimiento De la piscina O todo lo que tengas Aquí en el negocio Todo lo que tengamos Acá en el negocio Vamos incluyendo Perfecto Pueden consultar Por otro producto Si no lo ven en la página Hay porque bueno Vamos cargando de a poco No sé Porque bueno Ahora estamos Justo en la plena temporada Y estamos Un poco complicados Con el tiempo Pero vamos a ir cargando Los productos de a poco Y pueden contactarse ¿No es cierto? Por teléfono O algo Y preguntar Y se le envía fotos O algo del producto Realmente Las marcas De los productos Que nosotros trabajamos Son los mismos Lo pueden ver Vulcano Y los productos De MAC El producto químico Y nataclor Y vulclor también Perfecto Son marcas conocidas Por supuesto Así que bueno Pasamos a Marcelo ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por la visita No, por favor Siempre se acuerdan de nosotros Bien Marcelo Contanos un poquito Porque bueno A todo lo que ya conocemos De hidrorumipal Se suma una nueva rama Digamos De este emprendimiento Nos estamos ampliando Un poquito Para brindar Más servicio A la gente Vamos a agregar Todo lo que es Producto para limpieza Ya sea envasado Suelto Para que la gente Pueda Este Escoger Algún producto No es cierto De limpieza Ya que viene al negocio Por la Producto de pileta O algún repuesto Bien Ya se va con alguna compra De productos para limpieza Perfecto En este caso también La gente que es de la zona Puede contar con lo que es Reparto Envíos Exactamente O tiene que venir aquí Puede venir acá al negocio No es cierto Elegir el producto O cuando ya lo conozca Llamar por teléfono O vía mail Para que nosotros Se lo acerquemos Perfecto Que tipo de productos Como para adelantarle Un poquito a la gente Van a encontrar Y bueno Todo lo que es Producto de limpieza Ya sea jabón Desodorantes Este Lavandina Por supuesto El cloro Pero Todo lo que es Producto para limpieza Perfecto Así bueno Para el hogar Y también para el mantenimiento De la pileta Exactamente Exactamente Bárbaro Esto recordamos entonces La dirección Horarios de atención Que tienen ustedes Aquí en el local Si La dirección Nuestra es San Martín 145 En Villa Romipal A 50 metros De la entrada Del camping Por la avenida San Martín Bien Nuestros horarios Son de 9 a 13 Y de 17 Y de 17 Y de 17 a 21 Los días De lunes a viernes Sábado También el mismo horario De 9 a 13 horas Y de 17 A 21 Y durante el verano Estamos abriendo Para darle más servicio A la gente Los domingos De 9 horas A 13 horas Durante el verano Perfecto Así es Y bueno Recordamos Vanessa Una vez más Para la gente Que quiera acercarse A la tienda online ¿Cómo es la dirección? Es www.hidrorumipal.com Es muy fácil Poniendo hidrorumipal Solo Bueno O sea El nombre del dominio Es hidrorumipal Como el nombre del negocio Perfecto Así es Muy bien Así bueno Marcelo Vanessa Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Muy amable Gracias